Jaume Campourby Gourmet El Fasol es una judía seca, pequeña, bonita y muy buena. Y tiene la denominación de origen en la garrocha. El bacalao en Cataluña se come desde la Edad Media. Y llegó a todos los territorios de nuestra geografía. Primero porque era salado y se conservaba mucho tiempo. Incluso llegaba a los pueblos de la alta montaña. Segundo porque era barato. Y a Ioli, tan nuestro, que acompaña nuestros platos catalanes. Una buena trilogía que aderezamos con un aceite aromatizado con ajo, perejil y pimentón. ¿Qué más queréis? Soy Jaume Campourby Desde la Garrocha, Girona. Y hoy haremos un bacalao a la Yauna, con Fasols de Santa Pau. Encontraréis los ingredientes y la receta escrita en la dirección de YouTube que os indico al final de este vídeo. Hemos tenido toda la noche los Fasols, estas judías, en remojo en agua mineral. Han aumentado su volumen y si masticáis una de ellas es cruda, pero no es muy dura. Y las colamos para eliminar sus impurezas. Les añadimos agua nueva, también mineral, si la vuestra es dura o tiene demasiado cloro. Ponemos los Fasols en una olla con una rama de apio y una hoja de laurel, una zanahoria y un puerro. Y la sal. Estas verduras lo aromatizarán. Lo hacemos hervir a fuego medio. Y una vez arranque el hervor, las asustamos con agua fría, parando el hervor. Y bajamos el fuego, lo justo para que hierva, sin que se mueva mucho el agua. Les espumamos las veces que haga falta. Estaremos sacando las impurezas del agua. Y bajaremos el fuego, lo justo para que hierva, sin que apenas se mueva el agua. Hierve, pero lo justo para que se cuezan. Vamos bajando y subiendo el fuego, para mantenerlo en el hervor justo. Una vez hayamos probado una y esté a nuestro gusto, colamos los Fasols sin tirar el agua de cocción. Nos puede servir para un caldo. Los nuestros ya han estado aproximadamente una hora corta. Vamos a hacer el alioli. Podéis comprarlo, pero mejor hacerlo en casa. En un mortero pondremos un diente de ajo. Y un pellizco de sal. Y picamos hasta que el ajo esté muy suave. Le añadiremos una yema de huevo. Y removemos. Nos hace falta un buen brazo. Eso sí. Removemos un buen rato. Y le vamos añadiendo chorritos de aceite, para que se emulsionen los ingredientes. Continuamos removiendo. Y vemos cómo se va espesando. Añadiéndolo de aceite, hasta que tengamos suficiente alioli. Lo hemos probado y nos hace falta un poco de sal. Y un chorrito más de aceite. Una vez hecho, lo dejamos en el mortero. O lo pasamos a una salsera. Hemos secado el bacalao con papel de cocina. Y lo enharinamos. No antes de haberlo pimentado. Lo estamos enharinando. Y como el aceite ya está caliente, lo pondremos en la sartén. El fuego ha de estar un poco fuerte. Y ha de quedar un poco dorado por fuera. Y crudo por dentro. Y lo iremos removiendo, para que no se nos pegue en el fondo de la sartén. Damos la vuelta al bacalao. Y volvemos a moverlo suavemente. Un centímetro, para que no se nos pegue. y lo ponemos sobre papel de cocina. Lo hemos tenido dos o tres minutos por cada lado. El tiempo depende del grosor, siempre, del grosor del lomo y de la intensidad del fuego. Pondremos los fesols en un recipiente de barro para servirlos en la mesa. En la sartén donde hemos frito el bacalao y con un poco de aceite, le pondremos un ajo picado. A fuego bajo, ya que queremos que el ajo se confite y dé sabor. Dos minutos y añadiremos el perejil. Perejil picado. Y dos removidas y le ponemos el pimentón. Subimos medio minuto el fuego y lo apagamos. Podríamos ponerle también un vaso de vino blanco. Sobre una bandeja de hornear, en este caso una yauna, le ponemos un poco del aceite que hemos aromatizado. Y le ponemos los trozos del lomo de bacalao encima. Y una cucharada más de aceite sobre cada trozo de lomo. Está quedando guapo, ¿verdad? También le pondremos unas cucharadas encima de los fesols. Y ya solo nos queda gratinarlo en el horno. Diez minutos a doscientos veinte grados. El bacalao a la yauna. Y los fesols, o judías, de Santa Pau. Y los retiramos del horno. Los fesols, por un lado. Y el bacalao, por el otro. Solo nos queda montar el plato. Bacalao a la yauna, con judías de Santa Pau. Y nada más que decir que... Muy buen provecho.